Estamos de regreso en Zona de Confort, antes de continuar te invito a que nos hagas llegar tus comentarios, tus sugerencias, puedes hacerlo escribiéndonos a la cuenta de correo ZonaDeConfort.mx, si lo prefieres comunícate directamente a Camina a través de las líneas telefónicas 3122-4200-3122-4266 Son muchos los factores que pueden alargar la vida y ciertamente los años que vivamos no los podemos controlar con certeza Pero no hay dudas de que tener malos hábitos de salud como fumar, abusar del alcohol, tener una nutrición pobre y no ejercitarse puede afectar nuestra esperanza de vida hasta en 12 años ¿Cómo hacer entonces para tener una vida más larga? En esta ocasión te damos algunos hábitos saludables para alargar la vida y vivir muchos años, mejorando tu calidad de vida y disfrutando por mucho más tiempo de todo lo bueno que te rodea La alimentación saludable No solo llevar una dieta sana y nutritiva es importante, las comunidades más longevas del mundo tienen el buen hábito de no comer hasta llenarse, sino solo lo suficiente No comer de más ayuda a envejecer más lentamente, ya que un exceso de calorías aumenta la producción de la hormona tiroides T3, que es responsable de enlentecer el metabolismo y acelerar el envejecimiento Para evitar los procesos de oxidación celular que aceleran el envejecimiento, es importante consumir una dieta rica en ácidos grasos omega 3 y en frutas y vegetales que nos ayuden a mantenernos en un buen peso para evitar enfermedades y deterioro relacionados con el sobrepeso y la obesidad Cuidarse del sol Uno de los modos para prevenir el cáncer de piel y vivir más años es evitar la exposición directa y prolongada al sol, además de prevenir el envejecimiento de la piel Utiliza siempre protector solar y no tengas el hábito de tomar el sol a horas inadecuadas Ejercicio regular Una de las claves más importantes de una vida larga es hacer del ejercicio físico un hábito cotidiano El impacto positivo del ejercitarse al menos 30 minutos diarios en el metabolismo y en la salud cardiovascular lo hacen un factor muy importante para alargar la vida Una caminata diaria evitará los efectos de la pérdida de masa muscular con la edad y ayudará a tener un organismo más vital y menos propenso a enfermedades Eliminar el cigarrillo Nunca está de más recordar que dejar de fumar es una de las mejores decisiones que puedes tomar por tu salud y para aumentar tus años de vida Desde el momento en que se renuncia al cigarrillo aumentamos instantáneamente nuestra esperanza de vida El buen cuidado de la salud dental que incluye cepillarse los dientes y usar hilo dental a diario Evita la proliferación de bacterias en la boca que pueden provocar enfermedad periodontal e inflamación de las encías Cuadros que provocan un gran deterioro del organismo y que afectarán la posibilidad de tener una larga vida El cuerpo es nuestro vehículo que nos permitirá alargar la vida Vivir muchos años depende de cuánto cuidemos a nuestro organismo Siguiendo estos consejos e incorporando estos hábitos saludables te ayudarán para mejorar y lograr una calidad de vida mucho mejor Zona de reflexión ¿Cómo manifestar tus pensamientos como una realidad? Debes de saber que lo que deseas ya se encuentra ahí, esperando llegar a ti Y tú puedes facilitarle el camino siguiendo estos pasos En primer punto, debes creer en la abundancia del universo El universo es rico y en él no hay escasez Tú eres parte del universo La escasez es la ilusión de que no puedes tener acceso a toda esa abundancia Para manifestar tus deseos como realidades, debes de empezar a reconocer la abundancia del universo Después, debes de creer en tu propio poder como parte del poder total del universo Al formar parte del mismo, comparte su poder, aunque sea en escala menor Tu poder es un poder de decisión Debes decidir qué es lo que quieres en la vida Haz un plan para lograrlo lo más claro y específico que puedas Y decide cuál es tu trabajo ideal Pareja idónea, tus autos y la casa que más se acomoden a tus deseos Y haz una lista numerada Visualiza detalles lo que deseas de la lista Empieza por el punto 1 y dedícale 5 minutos a visualizarlo Luego el punto 2 y así sucesivamente Hasta que hayas visualizado todos los puntos de tu lista Haz esto a diario Considera esto como plantar una semilla y regarla Hazlo con constancia y verás el fruto Gratitud, para recibir más cosas de las que actualmente tienes Debes sentirte agradecido de tenerlas En cuanto te despiertes por las mañanas De una oración de agradecimiento por todas las cosas que posees La generosidad, aprende a ser generoso Da y recibirás, dicen las escrituras Y no se trata de regalar todas tus posesiones Sino de saber cuándo dar sin remordimientos Consideralo como un sacrificio Un sacrificio en el sentido de intercambio de energía ¿Qué estás dispuesto a dar para conseguir lo que deseas en la vida? No necesariamente debe ser algo material Puede ser tiempo, trabajo o esfuerzo Para ayudar a otros o a una causa noble Afirmaciones Verbalmente, en voz alta, afirman tus intenciones El hecho de decir lo que quieres y deseas Le agrega poder a tu intención de manifestación Esto es porque las palabras tienen energía Las palabras te pueden ayudar a conseguir tus metas Si se pronuncian con frecuencia Recuerda el dicho Tú eres el arquitecto de tu propio destino Y realmente la creación de tu realidad Descansa en nadie más que en ti Toma ya ese poder que posees Y úsalo para manifestar la realidad que deseas Y llegando prácticamente al final Nuestra emisión de zona de confort Lo vamos a hacer con una propuesta auditiva Una sugerencia sonora Se trata de lo más reciente de Justin Winks Mejor conocido en la escena musical neoyorquina Como Casio Social Club Quien recién ha lanzado un nuevo sencillo Se trata de Together Una deliciosa pista disco house De ritmos tropicales Percusiones house de la vieja escuela Y alucinantes líneas de bajo Y es precisamente lo que estamos escuchando de fondo Y con lo que dejamos para acompañarte En este momento de la tarde Mientras tanto me despido Nos escuchamos el día de mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!